Buenas noches hermanos, nuevamente acá con el Pastor Guatanave en la radio para que esta vez toquemos un tema interesante sobre la iglesia. Pero también recordarles hermano que si usted quiere escuchar al Pastor en los mensajes anteriores, en la web lo puede encontrar Pastor José Guatanave Muruyama para que usted pueda, bueno, escuchar las prédicas que de repente usted quiere analizarlas, comprenderlas mejor, ver las escrituras y poder entender. En esta ocasión el Pastor nos va a presentar uno de sus trabajos que él tiene acerca de ley. Es un trabajo muy interesante que sería bueno prestar atención, pero de todas maneras lo estaremos grabando. Bien Pastor Guatanave, adelante. Gracias Alberto Mota por tu presentación. Bien hermanos y hermanas, siempre saludándole nuevamente en el nombre del Señor como todos los sábados y para mí es un gusto poder entrar a sus emisoras, a sus casas a través de esta emisora para poder bendecir su vida y para poder también bendecir su iglesia. Damos de acá un saludo a todos los hermanos y las hermanas, a Levando Lumbre que sí me nos ayudan para que pueda salir de este programa. A la iglesia que está en Chimbote y así, y también Iquitos que también nos están escuchando. Gracias por esos dos lugares. También a Lenin, a Frank, Johnny, que yo vivo en Estados Unidos, en Chicago. Ellos también me dicen que sí están ahí conectados con eso, ¿no? Londres, Madrid, bueno, por media de la web. Sí, gracias a Dios que hay buenos lugares que Dios está abriendo y podamos llegar también a bendecir pues nada así a todo eso, Silvio, porque la palabra de Dios es necesaria para poder, para podernos alimentar de ella. No se olviden que ustedes pueden llamar a partir de las cinco y media al 543-1893. Hoy vamos a ver un libro que yo hice hace muchos años, hace el año 2010. Es un libro que se llama Una iglesia con rostro divino. Y también queremos regalar un ejemplar, mira así, y sortear un ejemplar de los hermanos y hermanas que puedan llamar al teléfono 543-1893, ya que vamos a estar estudiando este libro. Bien, yo quiero comenzar con la introducción a este libro y de repente ahí con Alberto Mota seguir un poco extravando un poco más, comentando, preguntando sobre algunas cosas. Yo quiero comenzar con la introducción de este libro. Dice, en este pequeño tratado teológico, no trato de seguir un esquema netamente académico, aunque sí los tiene, sino prefiero articularlo con mis propias experiencias ministeriales de muchos años como pastor y profesor en varios secundarios teológicos. Aunque mi carrera sea en las áreas de la ciencia bíblica que es el exégesis, pero de todas maneras me veo muchas veces impelido por las situaciones que actualmente la iglesia está pasando. Uno no puede ocultarse, uno no puede dejar de expresar al menos su opinión sobre la situación actual de la iglesia. No es una situación tan buena como quisiéramos que sea. Nos demanda esa actitud, una actitud de reflexión, no para confundir a los hermanos a las personas, sino para que los hermanos, las iglesias, los líderes de las iglesias puedan reflexionar sobre cómo está marchando la iglesia. Se lleva a que corregir, bueno, hay que corregir, ¿no es así? Porque queremos seguir nosotros en modelos de Jesús, queremos seguir en nosotros especialmente aquellos modelos del activo de estamento que son tan importantes. Entonces queremos nosotros trabajar este libro, porque queremos reflexionar la eclesiología desde las escrituras, eso es lo más importante. En este pequeño tratado se dan solamente lineamientos, no son órdenes, no son dogmas, no, no. Solamente queremos dar lineamientos, orientaciones que ayudarán a no perder el rumbo del propósito de Dios en un mundo de tantas ofertas religiosas. Para ello tengo dos desafíos. El primero es el de discutir algunos paradigmas de lo que es la iglesia y su misión según algunos sectores evangélicos, en especial aquellos sectores de la iglesia pentecostal. Esto es, esquemas eclesiales centrados hacia adentro, que son, yo lo llamo iglesias de corte centrífuga, ¿no? Una organización poimencéntrica, poimen en el griego es pastor. Yo también trato de ver cómo las iglesias actualmente se han vuelto poimencéntricas, centrados en un solo ministerio, el pastoral, que es antivíblico, pues. También trato de ver el dualismo entre iglesia y mundo. Iglesia es aparte, el mundo es aparte, entonces se forma un dualismo. Necesito también trato de ver en este libro ese dualismo en que nosotros hemos creado, iglesia y mundo, como hay que separarse del mundo, como si el mundo fuera una cosa totalmente venenosa. ¿No es así? Lo cual no es nada bueno. Tratamos de ver también ese punto. Discursos tipo monólogos. O sea, estamos acostumbrados a las prédicas, usted está sentado, el pastor ese que escucha, ahí nomás. Monólogos, no existe un diálogo entre el cual debería haber dentro de las iglesias. Relación de sujeto-objeto, ¿no? O sea, en iglesia hay personas que son sujetos, sujetos son aquellas personas que pueden hablar, pueden decir, y tienen decisiones. Y hay personas en iglesia que son objetos, que solamente tienen que obedecer. ¿No? También quiero ver en ese punto las personas que son sujetos y las personas que son objetos en la iglesia, ¿no? La sujeción. Sí, cánticos que llevan a una relación subjetiva con Dios, también tomo ese tema, porque las alabanzas hay que reflexionarles mucho. O sea, ¿a dónde me llevan las alabanzas a Dios? Las alabanzas actuales que tenemos. ¿Me llevan a un compromiso con mi prójimo? ¿O solamente me llevan a una subjetividad, relación de Dios y mi persona? También hay que analizar los cánticos, a las alabanzas, a la iglesia, ¿dónde me están llevando? ¿No? Y sobre todo hacer un análisis sobre lo que implica este fenómeno llamado el crecimiento. El segundo tema que me preocupa, y es para mí, en este libro, es para mí uno de los dos desafíos, es el tratar de no ser muy extenso, porque vivimos en un mundo donde leer trabajo voluminoso, nos hace de Dios en aire. Es un libro, no es tan voluminoso, es un libro de 100, 100, 105 páginas, que es de fácil lectura, es del ejercicio de fácil lectura, porque esa es una de las cuestiones que más, un desafío para mí, una lectura más fácil, una lectura más comprensiva, es así, una lectura que sea comprendida por las personas que trabajan día y noche, a aquellas personas que no tienen tiempo ni siquiera para leer, ni investigar, ni estudiar. Entonces, es un libro que va dedicado a esas personas que trabajan día y noche y que necesitan conocer un poco más la verdad, y que esas personas no tienen esa dedicación por su trabajo. Entonces, va dedicada a esas personas. Este libro va dirigido a un sector, no un sector elitista, académico, sino al pueblo cristiano en general, al hermano, a la hermana de la iglesia, que se gana la vida trabajando duramente, luchando día tras día para llevar el pan a su hogar. Para aquel que sufre las injusticias laborales, y no tiene descanso para leer, y que busca en la iglesia, y que busca en la iglesia, no un ámbito de refugio, sino de participar en un nuevo proyecto, en un nuevo mundo donde reine Dios. O sea, que los hermanos a veces van a la iglesia como el refugio, ¿no? Así es. Este refugio, voy a escuchar para que Dios viena y viente. No, puede ser una parte, nada más. Pero nosotros vamos a la iglesia, sobre todo para participar en el proyecto de Dios. Dios nos da sus dones para que nosotros podamos participar en esa construcción, en lo que se llama el reino de Dios. Desarrollarnos. Así, así que no es un refugio, así nada más. Hay que cambiar esa idea que la iglesia es un refugio. Y desarrollarnos también fuera de la iglesia, no solo dentro de ella, ¿no? Así es. Los temas que vamos a tratar, aquí voy a entrar solamente en los capítulos, ¿qué es la iglesia? En el capítulo 1, capítulo 2, modelos eclesiológicos neotestamentarios. En el capítulo 3, misión de la iglesia, con la pregunta, ¿para qué existe la iglesia en el mundo? En el capítulo 4, iglesia y desarrollo humano. Capítulo 5, iglesia y poder. ¿Ven así? Capítulo 6, iglesia y participación política. Capítulo 7, algunos temas que más resaltan las iglesias evangélicas, pentecostales y no pentecostales, hoy. ¿Qué temas, qué prédicas es la que más se dan hoy? También vamos a lanzar algunas de esas cosas. Capítulo 8, el peligro de la institucionalización. Capítulo 9, el discipulado. ¿Para qué existe la iglesia como comunidad? Y el último capítulo es la construcción de nuevas relaciones interpersonales. Es un desafío para la iglesia. Este libro tiene 10 capítulos, es muy simple, pero esos temas para mí son importantes, hermanos y hermanas. Es por eso que vamos a tratar todos esos capítulos, poco a poco, para que vayamos edificándonos a través de las escrituras. Las escrituras es importante. ¿Ven así? O sea, todas estas discusiones parten desde la esencia que es el Señor, el reino de Dios, las escrituras. Esa es la única forma en que nos va a poder ilustrar. ¿No? ¿Sí, Alberto? En orden vamos a ir avanzando. En orden vamos a ir avanzando. O si no, mezclamos las cosas y los hermanos se dan ya. Vamos a trabajar en orden y también en otras capítulos. Capítulos, procapítulos, y como digo nuevamente, si usted quiere este libro, usted puede llamar a 5, 4, 3, 18, 93. Aquellas personas que llamen a partir de las 5 y media, 6 y media, perdón, estaremos haciendo un sorteo, ¿no? Sobre ese libro para que usted pueda enriquecerse y pueda entender un poco más, ¿no? Una cosa es a través de la radio, que de repente hay cosas muy ligeras y muy rápidas, otra cosa es como usted en el libro lo pueda analizar mucho más detenidamente. Subrayar cosas, ¿no? Masticar un poquito más. Bien. Sin más, entremos al capítulo 1. Adelante. El capítulo 1 es ¿Qué es la iglesia? O sea, ¿Cómo entendemos nosotros la noción de iglesia? Voy a leer un poco, dice. Es conocido que el vocablo eclesía, eclesía es un vocablo griego que significa iglesia, que significa asamblea, ¿no? Son los llamados a la reunión, a una comunidad. El término de eclesía es un término secular, o profano, digamos, ¿no? No es un término eclesiológico, no es un término sagrado, no, es un término secular, utilizado por el mundo griego, por el mundo griego, hermano, ¿no? Para referirse a cualquier tipo de asamblea, asamblea del pueblo, asamblea de la sociedad, para discutir temas... Una reunión, ¿no se puede? Discutir temas y asuntos relacionados con la problemática de una ciudad, ¿no es así? Ese es el término de eclesía. Este vocablo de asina, en la antigüedad, la asamblea plenaria de los ciudadanos en plenitud de derechos, o sea, en las pobres en la ciudad. En el cristianismo se convirtió en un término técnico, se llama por allá. O sea, eclesía, dentro del ámbito eclesiástico, se le conoce como un término técnico, porque cuando los hermanos y hermanas escuchan eclesía, sabe que es el término de hermanos cristianos, ¿no es así? Ya se convierte en un término técnico. En el cristianismo se convirtió, para expresar, las reuniones y asambleas de los cristianos van a realizar sus servicios culturales, ¿no? La asamblea. Pablo hace uso de eclesía, refiriéndose a la reunión de las comunidades particulares de una determinada ciudad. Al iglesia que está en Corinto, al iglesia que está en Roma, ¿no? Pues ya a comunidades específicas que están en diferentes capitales de provincias. Las epístolas. Claro, las epístolas, especialmente. Más expresamente se refiere a los santos en Cristo Jesús. O sea, hay una denominación que es muy particular a cierto grupo de iglesias que están en ciertas ciudades. Pero también se habla no solamente de ese pequeño grupo que están en ciertas ciudades, sino más expresamente se refiere a los santos en Cristo Jesús, como está en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Los amados de Dios, en Romano 1, 7. Por lo tanto, iglesia se refiere no a una estructura material, sino a personas que están reunidos, congregados en Cristo Jesús. Iglesia son personas, hermanos y hermanas congregados, ¿no? En Cristo Jesús. Para Pablo y Lucas, la iglesia es la continuación del pueblo de Dios o Israel. O sea, los convocados por Dios, ¿no? Como dice Corintios también, ¿no es cierto? Por la voluntad de Dios, que la iglesia está acá en Corinto, y a los santificados. Claro, Cristo. O sea, ya ahí es una expresión mucho más general. O sea, ¿quiénes son, quiénes componen la iglesia? Todos aquellos que han sido llamados por Dios. Así es. Eso es interesante, ¿verdad? Aquellos que han sido llamados por Dios. Y eso que han sido llamados por Dios, no hay que entenderlo como las religiones mistéricas, ¿no? O sea, que una persona no podía entrar a sus religiones, de ellos, porque eran religiones muy particulares, y solamente tú entrabas a sus religiones, de ellos, solamente, dice, si alguien te invitaba, o si recibías una revelación especial de Dios, y te daban unas doctrinas totalmente secretas. El llamado de Dios no es para ciertas personas. El llamado de Dios no es para ciertos grupos de personas. El llamado de Dios es para todas las personas, religión, todas las razas, etnias, clases sociales, todos los géneros, niños, es para todo el mundo. Dios llama a todo el mundo aquellos que acogen su llamamiento. De todos aquellos que han acogido el llamamiento de Dios, se reúnen. ¿No es así? Porque son llamados por Dios, y esa asamblea es lo que se llama el que decían. Ahora, es importante para el pensamiento del apóstol Pablo y para Lucas, la iglesia es la continuación de Israel. Pero no es irrelativo, sino es un nuevo Israel. En ellos, hay que aprender eso, en ellos, tanto en Pablo como en Lucas, tienen la noción de pueblo de Dios. Eso es importante, hay que rescatar. Y que nosotros, hay que estar ocurrido el tiempo, hemos perdido el concepto de pueblo, pueblo de Dios. Cuando muchas veces los hermanos y hermanas, ¿qué cosa es iglesia? lo primero que piensan es sus cuatro paredes y su congregación. ¿No? Así es. Eso es lo que nos lleva a la ruina. A la ruina con iglesia como pueblo de Dios. Claro, porque ya se pasa a la estructura, a la construcción, al envellecimiento, lo cual no está mal, pero ya se olvida lo principal, que somos convocados para ser ese pueblo. Claro. Y a veces somos demasiado localistas, ¿no? La iglesia es mi iglesia. También. O sea, la iglesia no es la iglesia del otro lado, O sea, la otra denominación no es mi iglesia. La iglesia es mi grupo a la que yo pertenezco o mi grupo social religioso, o sea, mi denominación, eso es la iglesia. Las otras denominaciones no son iglesias. No son mis iglesias. Es una cuestión que nos ha perjudicado totalmente. Nos ha dividido a las iglesias en archipiélagos. Somos archipiélagos. Y como archipiélagos no podemos hacer nada. Estamos mutilados. Si fuéramos la iglesia y todos pensáramos como pueblo, oiga, haríamos mucha. Deberíamos estar unidos en otra palabra. ¿No es cierto? Entonces, el objetivo es que estamos divididos, sectorizados, y encima de eso todavía encapsulados como un castillo feudal. Así es. Y eso nos ha perjudicado en no poder hacer proyectos grandes y visibles para este mundo. Para que este mundo conozca que hay un pueblo de Dios. ¿No es así? Que es capaz de unirse y es capaz de ayudar a muchas personas. ¿Por qué una iglesia chiquita y tiene enfermos, por ejemplo, cancerosos, no puede suplir muchas cosas? Está que sufre y no puede ayudar a esa persona. No puede. Por ejemplo, tengo un caso en la iglesia de una hermana que se llama Roxana. Ella sufrió una operación de la vesícula. La cosa de 10.000 soles. Esa operación. Y la iglesia no tenía la capacidad económica para poder ayudar a esa hermana. Entonces, a veces, muchas veces, eso es lo que ocurre, que son personas que no son parte de la iglesia que le ayudan a esa hermana. Entonces, la gente dice, pide tus hermanos, tú para metido en la iglesia, ¿no? ¿Qué hacen por ti? ¿Y tus hermanos qué hacen por ti? Claro. Lógica. ¿Por qué no te ayudan? Es un testimonio horrible que ya llegan con nosotros. Porque nosotros, como un pueblo de Dios, como hermanos, debemos solventar los gastos de esa persona. ¿Por qué la responsabilidad de nosotros como iglesia y la gente que no conoce a Dios debería ver esa actitud que tiene la iglesia, ¿no es así? Y no hacerle cargas a ellos, pues. Hay muchas personas que son familiares de ellos. Ellos tienen que gastar, pero ¿y la iglesia qué hace? La iglesia debería correr con los gastos. Es un gran testimonio. Es la comunión. Es un gran testimonio y la gente va a decir, ¿viene cómo la iglesia la ayuda de toda esta hermana? Porque es una persona que congrega esa iglesia. Es una persona que trabaja en esa iglesia. Pero a veces en la iglesia estamos tan desunidas que a veces estamos mal testigos de esa forma. Pero si la iglesia tiene conciencia del pueblo, esos 10.000 soles para el pueblo de Dios no es nada. ¿Es así? Si el pueblo de Dios se une, si el pueblo de Dios se une, esos 10.000 soles no es absolutamente nada para una carga. Claro, no deberían haber diferencias entre los hermanos sectorizados, al contrario, todos en una iglesia en una dominación deberíamos ser uno. Claro, y todos sin dominación, todos tenemos que levantar ante una universidad, no hay ni dominaciones, no hay barreras, no hay muros que se han levantado en nombre de Dios. Ese sería el objetivo. claro, o sea, todos nos enfocamos ante una universidad, todos nos subimos ante esa universidad y le damos un gran testimonio del mundo. Cómo la iglesia, como pueblo de Dios, puede ayudar a tantas personas, ¿no?, que necesitan. Y no pueden esas personas con su propia iglesia local, no pueden ayudar. Es la iglesia como pueblo que se da las manos unas como otras para ayudarse entre ellas. Esa es la misión de la iglesia entre nosotros como iglesia. Pero vivimos tan divididos, tan egoístas somos en escala de dominación, que damos un mal ejemplo al mundo de lo que es iglesia. Añadir y soberbios. Así es. Y cada uno quiere construir su propio imperio, ¿no? Castillo feudal. Nosotros tenemos nosotros tenemos la verdad, lo demás es la mentira. ¿No es así? Así vamos. Ya que es. Para mí es una cuestión totalmente... Cada distrito debería tener sus iglesias evangélicas unidas. Claro. O sea que yo creo que la iglesia tiene que pensar más en sentido del pueblo de Dios que una cuestión más localista, ¿no? Y como el pueblo podemos hacer grandes cosas, podemos hacer felices a muchas personas, hermanos. No solamente a los hombros de la iglesia, sino a tantas personas. Y sería un testimonio lindo iglesias unidas de un solo distrito y así cada distrito unidas sería un lindo ejemplo a la sociedad lo que el Evangelio nos enseña, ¿no? Se apoyaban unos a otros, estaban muriendo unos a otros. Hermanos que tienen esteras y viven en esteras un lado. Como iglesia podemos hacer unidas como pueblo, ya podemos hacer grandes cosas. Pero una de su ley puede decirle este es el pueblo de Dios, este es el pueblo realmente redimido por Dios y aquel pueblo que va a venir pronto. Porque la iglesia es la humanidad que está pronto por venir. Es la humanidad escatológica, que está revestida de Cristo. Pero nosotros vamos por ese lado y creemos que la iglesia tiene que ir por ese lado. Eso me parece para mí la noción de iglesia. Ese es pueblo de Dios. es el mismo pueblo en el Antiguo Testamento que debe ser el mismo pueblo en el Nuevo Testamento. Así es. Y después decimos no, que son dos uno, pero a la hora de actuar realmente no vamos como debería ser. Así es. Bueno, retornamos y esperamos que nos pueda llamar. Que Dios cuando le esperamos es entre cinco minutos. Y le bendiga. chau. 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 خت